Antes de hacerles referencia al anuncio que queremos hacer hoy en relación a este conflicto, quiero referirme al recital del día sábado en Olavarría. Lo que pasó, lo que nos pasó a todos los que integramos parte del gobierno, no es muy distinto a lo que le pasó seguramente a cada uno de los bonaerenses y argentinos que vieron lo que pasó, y es que fue muy doloroso. Mi abrazo, mis condolencias a las familias de las personas que fallecieron. Nuestro equipo está trabajando desde el domingo, en las primeras horas del domingo, cuando empezaron los incidentes en un operativo de emergencia en el lugar, y todavía siguen trabajando allí, todavía para nosotros el operativo no se terminó, oficialmente tenemos una persona con averiguación de paradero, hasta tanto esa persona no sea encontrada, para nosotros el operativo no ha terminado, y va a seguir siendo nuestra prioridad, por eso nuestros equipos están trabajando allí, y el Ministro Ritondo estuvo allí también liderando ese trabajo, y va a estar a disposición de las preguntas que quieran hacer en relación a eso, pero quiero transmitirle a todos los bonaerenses que no vamos a terminar hasta haber rastrillado todo el lugar, y haber encontrado a la última persona que se haya denunciado como desaparecido, que todavía no haya vuelto a su casa. Afortunadamente en las últimas horas muchísimas personas pudieron contactarse con sus familias y volver a su casa, pero no vamos a dejar de trabajar hasta cumplir ese objetivo. En relación al conflicto docente, finalmente ya llevamos 7 días de paros en la provincia de Buenos Aires, con 3 días más de paros anunciados, para el mes de marzo los chicos deberían haber tenido 19 días de clase, van a tener con los paros anunciados la mitad, sin contar que haya anuncios de nuevos paros. Frente a esta situación, que sé que le preocupa a todas las familias de las provincias, envíen a sus hijos o no a escuelas de gestión estatal, quiero transmitirles con todo mi equipo que ha estado trabajando en este tema y que lo va a seguir haciendo, qué fue lo que pasó, cómo llegamos a este lugar, por qué estamos en este lugar. En el mes de diciembre, nuestro gobierno firmó un acuerdo paritario con más de 20 gremios, que representan más de 200.000 trabajadores de la provincia, equivalente a un aumento salarial que fuera igual a la inflación de 2017. Este acuerdo salarial no fue un favor que ningún dirigente gremial le hizo al gobierno de Cambiemos. Fue un acuerdo salarial que se firmó porque era bueno para los trabajadores y era algo que la provincia podía cumplir. Recordemos que hace poco más de un año, cuando nosotros llegamos, no estaba la plata para pagar ni los sueldos ni los aguinaldos de los trabajadores de esta provincia. En el mes de febrero, con la misma buena fe, convocamos un mes antes de que empezaran las clases a los dirigentes gremiales docentes para hacerles la misma propuesta. Y en el marco de esa propuesta y de distintas reuniones que se venían dando, 10 días antes de empezar las clases, algo que nunca había sucedido, se anunciaron dos días de paro para el inicio de clases. Aún con el paro declarado, nuestro gobierno siguió reuniéndose y haciendo cada vez, en cada reunión, una oferta que contemplara los pedidos de los gremios. Pidieron que el 18% no fuera el aumento salarial, sino la inflación. Y les prometimos y nos comprometimos a poner por escrito en la paritaria que íbamos a pagar la inflación fuera la que fuera, la que definiera el INDEC. Aceptamos sacar ese 18%. Nos pidieron un reconocimiento por el año 2016. Recortamos partidas presupuestarias de la provincia destinadas a necesidades básicas por mil millones de pesos y les ofrecimos ese reconocimiento. Nos pidieron que cambiáramos las cuotas y la manera de pagar el aumento salarial adelantando fondos para que los fondos llegaran antes que la inflación del INDEC. Y aceptamos. Aún así, ante cada propuesta recibimos anuncios de paro. Incluso el día viernes, antes de empezar las clases, les pedimos a los dirigentes gremiales que aceptaran una suma a cuenta de adelanto del acuerdo al que pudiéramos llegar. Así seguíamos dialogando ese fin de semana y el lunes hasta ponernos de acuerdo pero con los chicos en las aulas. Y anunciaron más paros. Ante cada propuesta la respuesta siempre fue el anuncio de más paros. No somos ingenuos. Sabemos que para dialogar hacen falta dos partes. Pero aún en ese contexto convocamos a la conciliación obligatoria para sostener a los chicos en las aulas. Una facultad que el Ministro de Trabajo de la provincia tiene por ley. Cuestionaron esa facultad en la justicia y un fallo de Cámara de segunda instancia le dio la razón a nuestro gobierno. Aún así, con reuniones convocadas, con la obligación de no convocar más paros por 15 días, siguieron anunciando paros, siguieron sin venir a las reuniones que convocaron, convocamos en ese periodo de conciliación, el sábado y el miércoles que pasó, anunciando nuevos paros, sin respetar ni la ley, ni un fallo judicial que está vigente, que tiene plena vigencia. Repito, y se los vamos a entregar a cada uno de ustedes. Como les decía, sabemos que para dialogar hacen falta dos partes. Y además hacen falta dos partes que hablen de lo mismo. Quiero decirlo con todas las letras. No hay vocación de diálogo en algunos dirigentes gremiales. Hay vocación de conflicto. Hace semanas que dejaron de dialogar y de hablar de salario docente. Y la vocación es por un conflicto que se extienda el mayor tiempo posible. Y ahí sí tenemos dos visiones muy distintas. Yo creo que ese conflicto que se extienda lo más posible en el tiempo tiene dos perjudicados. Primero, los chicos y sus familias que se quedan sin la posibilidad de ir a la escuela. Segundo, los docentes que a diferencia de los trabajadores estatales que sí acordaron su paritaria para este año, desde el mes de enero no cobran un aumento salarial porque no hay acuerdo paritario. Algunos dirigentes gremiales pueden pensar que los perjudicados somos el presidente de la nación o yo. No es así. Los perjudicados son los chicos y los docentes. Por eso, para poder negociar, para poder dialogar, para poder ponernos de acuerdo, no hace falta que seamos del mismo partido político. No hace falta que coincidamos en cuál es el monto del acuerdo paritario, pero sí hace falta que coincidamos en cuatro valores que para este gobierno son básicos. Los chicos tienen que estar en el aula, los maestros no pueden seguir esperando. Las leyes y los fallos judiciales, digan lo que digan, son para ser cumplidas, sobre todo si estamos hablando de educación pública. Y finalmente, los intereses partidarios, políticos, o personales tienen que estar afuera de la mesa. Y estos no son valores para el discurso. No alcanza con que yo se los diga hoy a ustedes en una conferencia de prensa o hable de la defensa de la educación pública y algunos dirigentes gremiales lo hagan en una asamblea gremial. Hay que demostrarlos con hechos. Por eso, en el día de hoy he instruido al Ministro de Economía y al Ministro de Educación que me acompañan que firmen una resolución que dispone dos medidas. La primera, un adelanto de paritaria equivalente a 1.500 pesos hasta 3.750 pesos que serán recibidos por todos los docentes de la provincia de Buenos Aires como un adelanto a cuenta del acuerdo que espero podamos alcanzar con los dirigentes gremiales para que los docentes no sigan esperando. Y una segunda medida que tiene que ver con un reconocimiento extraordinario y por única vez al presentismo de los docentes que durante este mes decidieron dar clase. y priorizaron a los chicos. Para nosotros este es el primer paso para que los docentes no sigan esperando y para que los chicos estén en las escuelas. Quiero agradecerles a esos docentes que aún estando de acuerdo con el reclamo de los dirigentes gremiales decidieron ir a dar clase y priorizaron a los chicos. y también quiero pedirle a los docentes que decidieron hacer paro que consideren este adelanto de paritaria y vuelvan a las escuelas. Como les dije el primero de marzo sé que se merecen ganar mejor. que nos toca administrar una provincia fundida y que cualquier compromiso que tome tiene que ser algo que podamos pagar. También sé que es justo que los chicos estén en el aula. También sé que es justo que sus padres no tengan que elegir escuelas privadas y hacer enormes esfuerzos para que sus hijos tengan clases. después de 10 años con 110 paros que lo único que lograron fue privatizar la escuela pública de hecho. También sé que no alcanza con que los chicos estén en el aula y que es justo que cuando estén en el aula aprendan lo que tienen que aprender y puedan comprender un texto y puedan hacer una ecuación matemática básica cuando terminan la primaria algo que no dicen las evaluaciones que nuestros chicos pasaron. Y también sé que la continuidad de ese maestro al frente de la clase es importante para ese chico todo el año. Si seguimos usando las mismas herramientas si seguimos haciendo las mismas cosas que hicimos durante los últimos 10 años vamos a llegar a los mismos resultados. Este debate es de salarios pero es mucho más profundo. Este debate es de cómo nos queremos vincular como sociedad. Este debate es de qué sociedad queremos. Este debate es si estos días de paro van a definir un salario o van a definir cómo nos vamos a vincular en los próximos años entre dirigentes gremiales y gobierno. Si cada año vamos a tener que someter a los chicos a los docentes y a sus familias a la incertidumbre en una discusión de corto plazo que lo único que trata es salario. Nosotros queremos dar un debate más profundo y yo le digo a la sociedad y a cada uno de los bonaerenses pongo todas las cartas sobre la mesa y quiero decirles cuál va a ser mi actitud personal frente a este conflicto. Yo no voy a especular. Yo no soy candidata no estoy trabajando por futuras candidaturas y mi único interés la única razón por la que estoy acá son los chicos de la provincia y sus familias. No me importa si pierdo una elección por esta discusión. Soy de Cambiemos no soy candidata y no me importa mi futuro cargo público. Me importa dar este debate y darlo en profundidad porque sé que para eso cuando millones de bonaerenses votaron el cambio votaron esa discusión. Así que vamos a darla siempre con vocación de diálogo siempre considerando los valores que puse sobre la mesa y siempre con la vocación de llegar a un acuerdo me consta que hay muchos dirigentes gremiales que tienen buena fe y desde esa buena fe solo dan una discusión salarial pero hay otros que no la tienen que han demostrado que solo quieren el conflicto a esos lo que les pido es que sean tan honestos sobre la mesa como yo y digan de qué partidos son a qué elección gremial o política quieren presentarse y cuáles son sus intereses y demos un debate abierto de cara a la sociedad sobre nuestra educación pública los vamos a seguir convocando al diálogo en el marco de la conciliación obligatoria que dictamos y es legal así que mi equipo los espera mañana a las 17 horas en esta ciudad para poder lograr un acuerdo que nos permita que los chicos estén en el aula y que los docentes ganen el mejor salario posible que les podamos pagar estamos a disposición para las preguntas que quieran hacernos gobernador buen día a su derecha marcelo clausel de crónica televisión el tema es por la conciliación obligatoria que dice usted quería saber si es legal o no usted dice que sí y mientras tanto el juez área dice que es ilegal por el artículo de la constitución cuando fue reformada en 1994 eso sería por un lado por otro el tema de los voluntarios que ha quedado hay que saber si se siguió con el tema de los voluntarios y por en tercer lugar sería ya que estoy hablando de quien sea candidato o quien no quiere dialogar sería bueno que usted también lo diga quienes son los que no quieren dialogar la legalidad no es una materia de opinión no es lo que cada uno de nosotros piensa que es o no es legal la legalidad se define por la ley y por los fallos judiciales el juez Arias dictó un fallo la cámara suspendió su decisión y eso es lo que está vigente después el juez Arias puede estar de acuerdo o no pero lo que está legalmente avalado es esta conciliación con un fallo judicial que está vigente no sé si el ministro de trabajo quiere agregar algo más simplemente acotar que cuando interpretamos los plexos normativos en este caso la constitución que menciona el juez Arias hay que interpretarlo en su integralidad el artículo 198 de nuestra constitución provincial establece el derecho de acceso a la educación como un derecho humano fundamental de los chicos y en este caso como en todos los casos la conciliación obligatoria es un remedio que tiene el Estado para proteger a los más débiles y en este caso los más débiles son nuestros chicos en relación a la pregunta de los voluntarios los voy a decir una vez más en relación a la pregunta de los voluntarios la respuesta es clara como fue desde el primer día agradezco a las miles de personas que se ofrecieron para ayudarnos a sostener la educación durante estos días de paro un maestro para nosotros no puede ser reemplazado por un voluntario el maestro debe ser una tarea rentada y con una persona capacitada para eso formada para eso y preparada lo que no quiere decir que esa enorme vocación de ayuda que se despertó en las redes y que nosotros registramos en un registro que se abrió hace varios días atrás no puede ser canalizada por las redes de apoyo escolar informal que la provincia tiene y de hecho funciona muy bien fuera de las escuelas en los clubes de barrio en los comedores y por supuesto esa vocación de ayuda tal como lo dije desde el primer día más allá de que para muchos se intentó tergiversar esa situación nosotros nunca dijimos que los voluntarios iban a ir a las escuelas lo que dijimos es que ese apoyo esas ganas de ayudar esa manera positiva de canalizar su desacuerdo con el paro de manera ciudadana lo íbamos a tomar en los lugares que fuera adecuado y los lugares que son adecuados son aquellos que ofrecen apoyo escolar informal a contraturno escolar en general y a donde muchos chicos asisten y un voluntariado que existe además desde hace muchos años y que por suerte funciona muy bien en la provincia de Buenos Aires buenos días gobernadora Valeria San Pedro de Todo Noticias usted adelantaba esta resolución que tiene que ver con un adelanto que básicamente es a cuenta de lo que se pueda acordar qué puede pasar mañana sabemos que hay un cuarto intermedio que a las 5 de la tarde se reúnen y la pregunta es después del raconto que hacía de las sucesivas reuniones en donde el gobierno de la provincia fue mejorando la oferta si están dispuestos mañana cuando se sienten con los gremios a llevar una propuesta superadora está previsto esto para mañana cuál será la base de negociación a partir de mañana la base de la negociación como dije antes es que haya dos partes que dialoguen sobre lo mismo nosotros vamos a estar sentados dispuestos a dialogar sobre cómo mejorar la educación de nuestra provincia y eso incluye por supuesto el salario docente ahora cualquier propuesta que tengamos que discutir va a ser construida entre ambas partes y no va a ser adelantada porque me parecería que no está bien y que no corresponde hacerlo antes públicamente que a los gremios nunca lo hicimos siempre hablamos primero con ellos y siempre dialogamos con ellos pero eso también supone que los dirigentes gremiales acaten la conciliación obligatoria y no hagan las medidas de fuerza que están previstas para la semana que viene en el marco de la legalidad acá a la derecha Martín Ufman de la Red 92 buenos días mi pregunta tiene que ver con recién aclaraba que la resolución le va a dar mil pesos únicamente a los docentes que sí estuvieron yendo a clases qué va a pasar con los docentes que no fueron si es que le piensan aplicar algún descuento y con los días perdidos Finoquiar había comentado que se iban a recuperar en las vacaciones de invierno si eso se mantiene o cómo lo van a resolver para explicar bien los términos técnicos de la resolución le voy a dar la palabra al Ministro Lacunza y en relación a los días perdidos al Ministro Finoquiar sí, la pregunta es pertinente la respuesta es categórica si acá estuviéramos hablando entre privados entre particulares la opción de descontar o no descontar los días de paro sería opinable o negociable en ese acuerdo aquí representando al Estado Nacional y al Estado Provincial y por lo tanto administrando recursos de terceros de los vecinos de los bonaerenses de los contribuyentes no es optativo en tanto y en cuanto cuando no hay para librar cualquier pago por parte del Estado Provincial tiene que haber una contraprestación que en este caso en el caso del día no trabajado no la hay entonces serán descontados para poner esto en números para el salario medio docente ingreso medio docente que son 19.000 pesos por mes el monto por diario de descuento se ronda los 600 pesos con lo cual aquel maestro que decida parar los 10 días previstos para este año tendrá un descuento rondando los 6.000 pesos y para lo que es el salario de inicio que abarca el 7% del total de los docentes el descuento de 300 pesos diarios por 10 días serían unos 3.000 pesos buenos días señora gobernadora ministros Gabriela Karchak para C5N perdón faltó la respuesta de Finocchiaro sí buenos días bueno en primer lugar lo que quiero aclarar es que la recuperación de estos días no debe ser vista como una sanción a nadie sino como el cumplimiento de los objetivos pedagógicos del año en curso hemos firmado una resolución en nuestro ministerio por el cual está prevista esa recuperación claramente pueden utilizarse parte del receso invernal y también estamos evaluando junto con el viceministro de educación que tiene a su cargo toda la tarea pedagógica distintas alternativas que oportunamente serán dadas a conocer para que todos estos días que se han perdido puedan ser recuperados pero repito tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos pedagógicos del año y no con una sanción ahora sí buenos días otra vez Gabriela Karchak de C5N gobernadora dos preguntas la primera es usted dice no hay vocación de diálogo en ciertos dirigentes ¿qué vocación les encuentra? digo hubo muchas calificaciones estos últimos días destituyentes electoralistas ¿qué lectura hace usted de esto? y la llevo a lo que sucedió en Olavarría ¿qué lectura hace de las responsabilidades de lo sucedido en Olavarría? muchas denuncias falta de seguridad falta de controles los desmanes en la terminal el tema de los autos llegando a una localidad tan pequeña gracias en relación en relación a lo primero no seguramente no van a encontrar ningún registro de ninguna descalificación personal por parte mía en ningún discurso de los que yo haya hecho yo me remito a decirle a los bonaerenses porque es mi obligación y mi responsabilidad hacerle una descripción de los hechos si desde el 6 de febrero los convocamos a los dirigentes gremiales a dialogar estamos transcurriendo el séptimo día de paro hemos hecho más de 5 propuestas superadoras hemos tenido infinidad de reuniones y a las dos últimas reuniones no han concurrido desconociendo la ley y un fallo judicial vigente tengo que concluir que no hay vocación de diálogo y que la vocación es de conflicto y si hay vocación de conflicto no me corresponde a mí sino a esos dirigentes gremiales explicar por qué porque tienen del otro lado un gobierno que se está sentando a dialogar en relación a la segunda pregunta nosotros todavía hoy estamos trabajando en Olavarría está el ministro Ritondo aquí pero llegó anoche bastante tarde después de haber estado trabajando fuertemente ahí en un operativo de rastrillaje todavía como dije hay una persona desaparecida la justicia ha empezado una investigación yo no voy a dar opiniones ni políticas ni legales hasta que el operativo de emergencia que encaró la provincia se termine y hasta que la última persona haya vuelto a su casa después seguramente vendrá el tiempo en que yo voy a decir lo que pienso última pregunta buenos días gobernadora Hernán Marti del diario La Capital de Mar del Plata quería hacerle dos preguntitas respecto al tema docente la primera es si va a haber sanciones para los docentes o para los gremios que hay mañana no vayan por desconocer el tema de la conciliación obligatoria y la segunda es si el conflicto se alarga en el tiempo si usted considera cerrar la paritaria por decreto en relación en relación a lo primero por supuesto la ley prevé una serie de sanciones frente al desconocimiento de la conciliación obligatoria el ministerio de trabajo está trabajando en el tema cuando tengamos algo para decir al respecto el ministro de trabajo lo va a anunciar en relación al segundo tema yo tengo vocación de diálogo yo espero que mañana los dirigentes gremiales vengan a la discusión y podamos tener un diálogo razonable serio despolitizado que ponga en primer lugar a los chicos y que acerque a las partes este equipo que me acompaña va a ser su mejor esfuerzo ese fue mi compromiso no este año el año pasado también y pudimos empezar las clases así que lo vamos a seguir haciendo tratando de tener que evitar llegar a esa decisión no es una decisión tomada todavía y vamos a seguir apelando en el tiempo que nos queda para que los chicos vuelvan a las aulas y para que los docentes no tengan que seguir esperando y vivan en la incertidumbre de no saber con cuántos recursos van a contar este año muchas gracias había quedado la pregunta de quién eran las personas que usaban este conflicto docente políticamente que sería bueno saberlo periódicamente por ahí tenemos nombres pero sería bueno que la gente o los padres sepan esto por parte de la gobernadora en los últimos años algunos dirigentes gremiales que forman parte de la negociación han hecho públicas sus apoyos tanto al gobierno anterior en la provincia de Buenos Aires como en el nacional a mí me parece que es hora de que se sinceren que digan si son kirchneristas y que digan si en esta negociación hay algún interés que supere la discusión del salario docente y que esté trabando este conflicto de la misma manera que yo digo con total honestidad y franqueza a toda la sociedad donde estoy parada y que es lo que busco me parece que es franco es sano que en una sociedad donde tenemos que dar debates que nos debemos hace décadas porque este no es un problema ni del último gobierno ni del anterior hace décadas que tenemos este problema si hay un gobierno que quiere dar este debate pongamos todas las cartas sobre la mesa nosotros ya decidimos que no nos importa pagar costos electorales si tenemos que pelear por una educación mejor para la provincia de Buenos Aires está bien que los dirigentes sindicales digan donde se van a parar en esta discusión aplausos 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 aplausos